Retroceder nunca, rendirse jamás. ¿Se puede hacer otro arreglo? No es eso. No quiero unirme. ¿Tomó en cuenta nuestra proposición, señor Steelwell? Sí, lo hice. Y siento que haya venido desde Nueva York. Para nada. No quiero hacerle perder el tiempo. ¿Qué quiere decir? Significa que tengo que rechazar su oferta. Si el problema es dinero, se puede hacer otro arreglo. No es eso. No quiero unirme. ¿Pensó en nuestra propuesta, señor Steelwell? Sí, lo hice. Y lamento que hayan venido desde Nueva York. Por nada. Y ahora no quiero hacerle perder más el tiempo. ¿Significa? Significa que me rehúso a su oferta. Si el problema es el dinero, las cosas pueden arreglarse. No se trata de eso. No me uniré. Ey, bonito juego. Sí, gracias. Mi nombre es R.J. ¿Cómo estás? Hola, Jason. ¿Qué significa R.J.? Rafer, Jefferson, Madison, tercero. Wow. Ya sé por qué dices R.J. Sí. ¿Te estás mudando? No, solo vinimos por el fin de semana. Somos nómadas. Menos mal. Temía que estuviera bajando el valor de la propiedad. Diría, papá, que no se preocupe. ¿Puedo ayudarte con algo? Ey, bonito juego. Sí, gracias. Mi nombre es R.J. ¿Cómo estás? Hola, Jason. ¿Qué significa R.J.? Rafer, Jefferson, Madison, tercero. Oh, wow. Ya sé por qué dices R.J. Sí. ¿Te estás mudando? Oh, no. Solo vinimos por el fin de semana. Somos nómadas. Menos mal. Temía que estuviera bajando el valor de la propiedad. Diría, papá, que no se preocupe. ¿Puedo ayudarte en algo? Oye, buenos movimientos. Oye, gracias. Me llamo R.J. Un placer. Hola, Jason. ¿Qué significa R.J.? Rafer, Jefferson, Madison, tercero. Oh, wow. Mejor te digo R.J. Sí. ¿Se acaban de mudar? No, vinimos solo por el fin de semana. Viajamos ligero. Es bueno. Temía que estas propiedades hubieran bajado de precio. Uh, le diré a mi padre que no se preocupe. Uh, ¿quieres que te eche una mano?